hola chicos bienvenidos a mi canal pues hoy les traigo un vídeo en serio voy a adelantar lo que será el próximo vídeo de mañana que traigo un secreto que nadie sabe solamente vaya ni el 1% de trastornio y bobay lo sabe y estaba averiguando lo muy muy bien pero eso será un próximo vídeo el vídeo de hoy es demostrando porque la k-47 es mejor alma que la k-117 y cualquier arma de este juego pues nada chicos pero ante el vídeo como saben vamos intro bueno ya estamos aquí chicos vamos a ir al sale el salto será la forma adelanto que para el vídeo de mañana será un secreto que he descubierto de por qué me salen jugadores que ustedes me preguntan a la gente muy buena y ya hay muchos vídeos que han visto por ahí hasta yo con mi otra cuenta de 6500 puntos de casillando ya llega llega leyenda recién leyenda de 6.500 7.000 me salen personas que aparecen en voz mañana les explico vale mañana les explico el secreto descubierto con una k-47 un poco de vida y empezó a atacar porque ya con tengo la ventaja tengo la ventaja no me importa chaleco porque tengo la k-47 hoy gente de clan gente de clan dios mío de mi vida gente de clan ahora porque lo mismo que estaba hablando ahora mismo el puntaje tengo 14.000 puntos en el bot este como digo yo en el bot por eso que aquí simplemente siempre siempre me sale gente dura chicos siempre ya mañana en el vídeo sabrán el secreto mañana es el secreto revelado cómo jugar contra pro player y cómo jugar contra personas que están iniciando el juego ya verán mañana lo que les espera que vídeos mira esto mira esto que haces aquí coño pensé que lo había matado no él está vivo no que mal que mal yo pensé que estaba disparándole a arriba no y maté que estaba viniendo se arrastraba con la altura que haces amigo no se me fue se me fue se me fue los chamacos saben moverse saben moverse saben moverse pero la posición chicos la posición como pueden ver la k-47 que hace aquí amigos que hace aquí amigos que hace claro de ahí aquí ya pase esta gente de estar curándose aquí abajo donde está el otro enemigo al sabía no sabía para cámaros como matar nunca es reacción que reacción que escudazo en my face que bien lo hiciste amigos mis respetos que escudazo me has hecho elimino no quiero dejar a nadie vivo no quiero a nadie vivo dios mío de mi vida coger en serio en serio que nivelazo me encantan mis solos de esos cuatro me encanta la gente está en un nivel loco un nivel loco realmente era cuanto clara de aquí mira eso todas mis partidas en lleno clanes no entiendo eso no entiendo eso pero bueno mejor porque así te superas a ti mismo en estrategia práctica en todo vamos a ver dónde están amigos hola amigos sigo aquí con el loot hola amigos dónde estará el que falta aquí aquí falta uno déjese caro dónde está el que falta voy a jugar la k-47 diciendo también bueno chicos lo que iba diciendo la k-47 para mí voy mirar este primero ahora contamos ahora se me cuento ahora contamos ahora contamos uy se me fue voy a caer de atrás uy no escudo que bueno que lo escribí que bueno que lo escribí dios mío de mi vida para el cabo aparcadísimo dios mío de mi vida me acabo de matar a ese clan guau y banchú ni respeto manté movidas como los dioses pensaste bien con el escudo pero suelta la estrategia porque me fui hacia la derecha mano pero bueno muy muy buen respeto como dice los chicos la k-47 sirve mucho de mediana y larga distancia pero así no tanto como las 117 ejemplo si era un jugador que no juega a arctic te recomiendo estas dos armas para que juegue uno de lejos o una escopeta espere por la k-47 según el problema talento el sitio este placa 47 ya que te mata de pocos tiros y hoy otro un enemigo real enemigo real como puedes ver pecho cabeza es letal hueco en la altura otro clama lo que estaba diciendo otro clama clangas red ese otro clama está dándose cuenta otro clama no no mis partidas de no sé cómo pueden salir tanta gente fuera por eso es que yo aprendí a jugar táctico porque tú no puedes jugarle cayendo en un avión a la gente en el medio de la partida mira esto mira esto mira esto mira esto toma me voy voy a moverme porque porque esa gente tiene mano porque esa gente sabe jugar porque juegan en equipo juegan los cuatro juntos mira otro más aquí ahí en el tercero no ve nada de solito solito los cuatro uno aquí pegado me voy corriendo uno por la izquierda otro por la derecha que hago con la altura dios mío de mi vida que partidaza ya estamos haciendo ya desde el inicio esa gente sabe jugar eso me motiva me motiva porque me hace mejor a mí como jugador y me motiva y me hace sentir como que el enemigo es un monstruo y aprende ojalá sean seguidores míos y estén aprendiendo de mi contenido voy a ir de cadera ahora de cadera voy con la K117 117 aquí viene cadera de cadera aquí está perfecto de cadera de cadera simplemente la K117 es mejor que la K47 pero de ahí en fuera no sirve porque de mediana y larga distancia es la K47 vale algo que tienen que saber mucho la K47 es la reina del baile ya la probé con la K117 de lejos parece que tienes un conejo en la mano se mueve tanto la K117 que es horrible horrible pues nada ¿qué te puedo explicar? vamos a seguir vamos a seguir por ahí a ver qué hacemos qué hacemos si encontramos gente buena encontramos gente sabrosa me voy a buscar mi uy uy pero bien más claro uy es Black Hawk ese están matando mucho Black Hawk mira a Sofá King Hall ese tipo juega ese tipo juega como los dioses Eli Ochoa ese yo me los he encontrado yo me los he encontrado ellos dos hace como en dos partidas me los encontré Sofí King Hall ese me mató en el final en segundo lugar terminé me acuerdo me mató en segundo lugar mató y se movía como los dioses Ofá King ese no yo sí me acuerdo a toda la gente que me mata ya eso es normal pero me quito traiendo Ben Play en el segundo video este es mi segundo intento este es mi segundo intento ya de el primero me mató Ofá King ese y mira me salió de nuevo qué casualidad así porque como los dos terminamos la partida al mismo tiempo entramos acá a la vez en esta Sofá King pero en esta me voy a vingar amigo me vingaré qué haces aquí hola hola esto es un poco en papeles eres un poco en papeles yo te conozco Sybetbot yo te conozco ya mira clan RM1 vieron lo que te digo pero están viendo lo que digo otro clan más otro clan más gente buena gente buena mira esto ya sea aquí mira Ochoa mató a carniceros y este corriendo sin detenerse me voy echando de aquí la cosa se puso se puso caliente que fuerte esta esto mira como le gané la espalda a este amigo ¿qué pasa amigo? ¿te gané la espalda? pues sí amigo te acabo de ganar la espalda lo siento no me critiques Dios mío de mi vida me está bajando por atrás me está bajando por atrás corre, corre, corre Dios tengo la voz jodida lo siento tengo un catarro enorme y me siento muy muy mal pero aquí estoy trayéndole video con el mejor ánimo del mundo sí chicos sí ¿dónde estás? ¿dónde estás? hola amigo hola amigo hola no te vayas Ochoa Ochoa no te vayas volcadme por aquí cerca por si hay gente pero como pueden ver la K47 hasta del piso hasta del piso es un poco difícil controlarla pero cuando la haces tú en el custom Dios mío mano eso no se mueve para nada si quieres la personalización oye amigo ¿qué haces aquí? ah mira foqueándome la mochila eres del equipo rojo tranquilo no pasa nada amigo te acabo de hacer de aquello bueno como les iba diciendo chicos mientras luteo cuando cuando tú juegas con personas no mañana es video mañana es video disfruten de este video mientras yo estoy haciendo este gameplay hermoso vamos con la moto sin detenerme creo que voy a ir para voy a ir vamos a marcar esto va a mes caonero pero primero me voy a sacar mi arma mi AK ah lo que te estaba diciendo es la K47 chicos la K47 es el arma de los dioses ¿verdad? mediana distancia y de lejos te mata a cualquiera ¿por qué no sigo en moto? muy fácil no me gusta que las personas vean mi pista saben que mi pista es muy 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 escondida por eso juego ninja no me gusta que la gente sepa en donde estoy ya que juego a distancia mucho 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 ¿vale? eso poco a poco saben como vayan viendo en cada gameplay yo voy enseñando y voy diciendo oye está bueno esto está malo esto está esto tú sabes que son muy sinceros respecto a eso y bueno me preocupa vienen los RM1 matando mira mira Sofaquín mira matando los RMU lo que estaba diciendo Sofaquín ese amigo a ver mataron a Sofaquín Sofaquín te acaban de hacer el aquello Kajirogromomi 21 bueno ese tipo tiene que ser hasta más duro que tu mamá porque te acabas de hacer aquí jajaja a ver si me encuentro al Sofaquín ese entonces vamos a ver mira voy a hacer un helicóptero hola ¿me puedes dar un helicóptero? tengo la voz jodida lo siento mucho pero aquí estoy como digo emocionado vamos a seguir vamos a seguir vamos a cogerle aquí es un playa de humbo no sé pero alejame por si la mosca a mi me gusta jugar tácticamente saben que siempre juego ay no me caí me caí dios mío ¿qué pasa? ven acá hola amigo hola amigo que control mira que control tiene ese arma chicos ¿vieron que control tiene ese arma? de lejos habrá ah no no yo pensé que era una gente que es un pedazo de palo un pedazo de palo dios mío ay que mal que mal que mal ven acá tú vas a hacer la jugada ay 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 te salvaste amigo uy me está andando por el lado me está andando por el lado ay no 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 qué haces aquí voy falle nada tú eres un bocón papele tú eres un bocón papele eres un bocón papele uy ¿dónde estás? ven múntate la moto que te va a dar un tiro uno dos me está andando por la izquierda a serio pero quién eres dios déjenme en paz que hacen bot vienen a joderme la vida déjenme en paz dios mío óyeme estos bocón no dejan jugar a nadie tranquilo oye mira podías haber matado a los de la moto y no pude porque tuve que salvar primero de la izquierda que era un bocón no sabía ser un bocón pero el reflejo de uno de Kato hace reaccionar así uy ven acá este huevo a explotar uy el rayón se está andando a una pila de gente ojo ojo con ese tipo yo oigo ojo como si tuviera un escuad aquí ahora que tico hablando contigo pero huevo no importa vamos a ver oye amigo no se me van a acabar las balas no me lo robaron me lo robaste blajol me lo robaste vas a pagar por esas muertes ok blajol vas a pagar por esas muertes ven acá que haces por allá atrás a lo lejos no me metes si metí un aparcado sui sui uy se me robó coño me robaron a sui blajol me robaste a sui también blajol vamos papu deja de escalar un rojo me está robando todo ángel que haces ángel también ángel mira ángel mató a blajol no me si me robó ángel ya porque blajol me robó mano déjate de escalar un rojo me robaste al tipo me robaste al tipo me robaste me has robado todo vamos a ver este quebrán ya maté el escuadre ángel y delfino que paso amigo que paso amigo delfino delfino amigo delfino azúcar que paso amigo de lejos la franco es mortal chicos esta es la mata diose de verdad la mata de la mata pro es la franco no importa quebrán pro sea si tienes una puntería brutal con la franco nadie puede contigo nadie bueno 8 players 19 kills la diferencia de los kills aquí en este puesto que yo no voy a pasar nunca los 30 kills porque a pesar de juegos tácticos simplemente juego ganar también y otra cosa mis puntajes hacen que juegue con gente demasiado buena vamos a ver si por aquí hay gente porque no te pienses yo no puedo mira este mira acá mira acá mata un tiro uno otro más otro más otro ya se me escondió no te pienses yo no puedo caerle un helicóptero entre 4 gente contra esos players esos players juegan demasiado bien imagínate llego y me hacen el aquello instantáneo instantáneo por mi pro que uno sea tú no puedes hacerle eso a personas que juegan bien es imposible dios mío caballero me siento horrible pero me están andando por todos lados oye que haces ven acá mate un beso ven uno dos ay es que se mueve rápido ya el hombre se mueve rápido mira pero aquí está ¿quién es este? ¿quién es este? ¡Black Gold! ¡míralo! ¡qué lindo! ¡Black Gold! tenía que vengarme de ti amigo me robaste un kill me robaste los helicópteros de explotar a Franco mano esto se llama venganza esto se llama venganza siempre recuerden recuperar el chaleco es más importante que hasta que curarse a veces ya lo saben chicos dios mío de mi vida déjame coger posición porque esto es algo que la gente no sabe la gente va a loco voy a ruchar voy a matar voy a matar sin ter gente no caballero cojan posición lo más importante es ganar es ganar posición y matar esa combinación estará perfecto perfecto así que ya saben vamos a seguir vamos a seguir vamos a ver qué sucede mira el enemigo enfrente qué lindo es que no quiero revelar mi posición pero tampoco puedo agigar este sí porque este ya era un bolsito con papel que tenía que eliminarlo rápidamente vamos a esperar que esté un poco estático uy te di uno 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 sabía que ibas a estarle estático te dije ranger ranger no es el que estaba hablando ahorita uy sí 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 el ranger ese mismo ranger fue el que mató a Sofaquín estabas escondido en la hierba vieron por qué quitó la mirada y después la pongo porque no se me renderiza la hierba y pudo ver los enemigos estar acostados jejeje jejeje ¿por qué? porque tengo los gráficos en bajo tienes que aprender mucho chicos yo les enseño muchos trucos para eso vamos a ver espérate uy aquí uno ¿quién es de las evitas esas? ay Ochoa es Ochoa Ochoa te llamas se llama Ochoa ay Ochoa Ochoa jaja tiene Ochoa en su nombre jaja ay Ochoa en su nombre bueno chicos la frase del día va a ser la siguiente ¿cuál es la palabra que tiene Ochoa en su nombre? ya le lo dije ahora bien mi tico Ochoa Ochoa esa va a ser la frase del día ¿vale? y ya con esta frase del día mañana en el video empiezo a saludar ya que en el video anterior no hice frase del día pero ahora aquí en este video sea frase del día solamente les pido a todos que siempre me ayuden con sus compartir con sus likes eso no les cuesta nada chicos ayudenme a crecer como solo actualmente lo hacen bueno seguimos seguimos esto se está poniendo interesante ¿qué haces aquí? mira lo mero que he escondido no esto son copias esto son copias tengo que verles real aquí hay uno otro atrás el otro está atrás la piedra que vi por ahí no esta es la jevita esa o Ochoa que creo que se llama Ochoa vamos a ver otro más otro más vamos vamos ay no lo pude matar que Ochoa se mueve mira lo que digo la gente se mueve muy bien mira este Blackhot de nuevo Blackhot amigo pero te tengo de nieto ¿qué haces todavía atrás de la piedra? dios y como me disparaba pero es que con el sniper me muevo mucho amigo me muevo mucho oye cuánto enemigos que ha jugado todavía sigue creciendo el número en vez que es esto ven acá ven acá paciente la que yo no que bien yo ya sé que Ochoa ese huevo un escudo tengo que estar preocupado porque es una clase demasiado rota para para mí es decir como bueno para todo el mundo porque es un poco molesta muy molesta bueno ya está atrás de la piedra vamos a ver si puedo darle un tiro certero porque se me están cubriendo mucho pero tengo la posición por eso no me muevo aquí chicos esto es lo que pasa ¿vale? no se ruchea lo loco porque esa gente sabe jugar y en lo que tú vas para te dan tres tiros ya me tiró copias pero el otro tiene que buscar ámelo aquí lo sabía no me vas a marear amigo ¿qué haces aquí Ochoa? también Ochoa te acabo de hacer en aquellos los dos por intentar engañarme es que he perdido tantas veces de esas maneras de engaño que le dispara a uno y el otro me dispara son personas que saben jugar chicos porque ahí trazaron una estrategia ahí trazaron una estrategia estás peleando contra personas que saben jugar y que son también tácticos lo que los tengo es mira mira ¿qué haces allá atrás? ¡aparcaos! ¡toma ya! me acabo de matar el escudo completo escudo completo Dios mío ay 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 como pueden ver son personas muy pero muy buenas ¿vale? porque son estrategas son personas que voy a a ¿cómo explicaros? a un plan es decir que como pudieron ver él tira copias para que yo me mareé con las copias y él empezó a tirarme con las franco él y su compañero es decir podían eliminarme instantáneo pero que hice rápidamente eliminar otro porque no me estafó con las copias fue una locura pero bueno pues nada chicos no vamos a darle el último bot que quedaba y espero que les haya gustado el video de hoy chicos dejen su pedazo de like su suscripción si no lo has hecho lo saben que los quiero mucho chicos nos vemos en un próximo video ¡chau chau!